Atención Venezuela, noticia de última hora. Néstor Reverol lo tiene por octava vez. Nicolás Maduro revela que la mitad de su gabinete está infectado con COVID-19. Nicolás Maduro, líder del régimen en Venezuela, informó este jueves 21 de julio que la mitad de su gabinete estaba contagiado con coronavirus, después de mencionar que otros dos funcionarios arrojaron positivo en la última 24 horas. Durante una transmisión de venezolanas de televisión, Nicolás Maduro reveló que tanto Néstor Reverol, ministro de Energía Eléctrica, como Wilmar Castro, ministro de Producción Agrícola y Tierra, tienen coronavirus. Asimismo, indicó que Villarroel, ministro de Hábitat y Vivienda, se encuentra de reposo por contraer el virus. Este miércoles 20 de julio, el líder socialista dijo que Rafael Lacaba gobernador de Estado Miranda, se contagió por quinta vez de coronavirus, mientras que los hermanos Dersi Rodríguez y Jorge Rodríguez también estaban con el coronavirus. En ese sentido, instó a la ciudadanía a no relajar las medidas de bioseguridad para evitar la propagación de la enfermedad. Deben cuidarse. El coronavirus no se ha desaparecido, aunque Venezuela tiene índices muy bajos a nivel del mundo. Comienza a crecer, indicó Nicolás Maduro. Por otro lado, Maduro señaló que el país se encuentra por debajo de un caso por cada 100 mil habitantes. Esto era lo que él tenía por el momento. Dios le bendiga.